hola buenos días bienvenidos un día más al canal estoy aquí llegando ahorita arroz quería entrar también a bueno quiero ver la ropa para bebé para max y enseguida de rosa hay una tienda que se llama baby bye bye baby bye bye baby entonces hay que ir a ver la ropa ocupó camisetas para más para el verano ya le compré una ropa y mi suegra también le compró más ropa y se la mandó pero pues me hacen falta camisetas como básicas así politos o básicas que le combinan así con overoles o con shorts o con lo que ya tiene algunos que todavía le quedan del año pasado quedan tallados de hecho el año pasado se los compré y no les quedaban entonces eso es lo que voy a hacer y ahorita pues los llevo conmigo y 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 ¡Vamos! Esta bolsa es Guess, esta bonita me gusta, quiero una de estas para ahora, para el verano, esta en $45, me gusta el color, esta tambien me gusta, es color como nude y cuesta $27, esta bien barata, es Nine West, esta suave me gusta, tiene una poquita cadena ahí arriba, miren estos espejos que bonitos, este atrás tambien me gusta, necesito uno para cuando venga, habrá listo para su cuarto, miren los relojes, este ahí esta bonito tambien, aquí era lo que estaba buscando las plantas, quiero ver estas plantas, a ver en cuanto las tienen, están $8, $9, $8, Miren esta, que bonita, ¿vale? estas son flores este también me gusta este macetero este sabe también son puras conchitas estas son para poner plantas cuánto lo tengo cinco dólares la tienda es como el Baby's Arras mira cuando Max estaba chiquito yo lo compraba así pero bien tierno qué bonitos ahora está lo que estoy buscando para Max eso es lo que quiero camisetas pero estas parece que son de invierno no quiero de verano esta es muy bonita este es de bebé este es de 18 meses cuánto las tienen 9 dólares no me acuerdo cuando Max estaba chiquito mira las cositas de bebé aquí hay trabecitos está comiéndose unas galletas Max que le compré quiero ver unos borachitos lagar unos borachitos oh el área de las especiales voy a ver siempre checo porque a veces hay cosas buenas que que le pueden quedar a Max esa ropa más bien es de invierno ya estos me gustan están en 30 el año pasado le compré no así a Max en el Costco pero está en 25 parecido a este ay que bonitos esos miren les voy a mostrar los zapatos para niño un par de guaraches nada más acá hay otro y miren para mujer miren para mujer hay como 20 mil o sea esa es discriminación estoy mirando las cubres de las cunas porque le vamos a comprar cuna Max ahora sí le traemos espacio esta que tiene verde con azul y gris me gusta está ahí en una cuna y se ve bien bonita y se ve bien el chino y y Gracias por ver el video. Este es el que yo quiero, el edredón para Max, se ven bonito, muy suave, que bonito, y tiene su cojincito este, está bonito, su fuego. Ya estoy aquí con la comida y pues hoy voy a hacer una receta de mi abuelita. Esta receta siempre la ha hecho mi mamá, la hacía mi abuelita, luego la ha hecho mi mamá y ahora yo la hago. No sé si Wendy, mi hermana, la haga y Mónica yo creo que sí. Pero es una receta de pollo con verduras, está bien rica y muy fácil de hacer. Y pues para las que no tienen mucho tiempo y no se quieren complicar mucho la vida, pues es muy fácil. Así que se las voy a mostrar y comenzamos. Para esta receta vamos a necesitar piernas de pollo o muslo también, del que va más arriba de la piernita. Vamos a ocupar verduras, yo en este caso tengo zanahoria, papa, apio, cebolla, tomate. Vamos a necesitar un poco de agua, aceite de olivo, una lata de puré de tomate de este, ketchup, mostaza, salsa china, sal, pimienta y ajo. Y yo, esto no se lo agregaré a mi abuelita, pero yo sí se lo agrego a un chorrito de vino para que agarre mejor sabor. Gracias. Vamos a añadir el tomate, ketchup, mostaza, salsa china. Vamos a añadir el vino, lo que viene siendo una media tacita yo creo, y el aceite de oliva. Voy a poner un poco también de albacar seco, y es todo, falta nada más el agua, se le pone el agua por los lados para evitar quitar las salsas que pusimos de arriba, y es todo. Se tapa y se coce, primero se pone a hervir, una vez que ya hervió, lo vamos a bajar y cocer a fuego lento durante más o menos de 45 minutos a una hora, y ya sería todo. Estas ollas agarran mucho el vapor, pero si ustedes no tienen una olla de este tipo que coce, que agarra mucho el vapor, no se sale, pueden poner un aluminio y luego ya la tapadera para que este pollo es cocido a vapor, está muy bueno, es light. Hola Aarón, 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 mira, voltea para acá, mira que hermoso, a ver los ojitos, a ver los ojitos. Ay, aquí está Max jugando, quiero mostrarle los ojos de Aarón, miren, mira Aarón, a ver tus ojitos, miren los ojos tan bonitos que tiene azules Aarón, tiene unos ojos bien hermosos, y mira Camila también, muy guapa Camila, y Max, Maxi. Así, así, así. Déjalo que él corra, así. Cuidado Max, no te vayas a caer. ¡Vamos a caer de la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! Miren, aquí se los voy a presentar a mi amiga, ella se llama Irma, ella es mi amiga, mi primera amiga, me conocí cuando llegué aquí, de hecho con ella voy a las clases de inglés, me invitó a clases de inglés, yo empecé a hacer actividades y pues estoy muy contenta de haberla conocido, nos conocimos en la iglesia, por cierto, en la iglesia católica, las dos somos católicas y pues, un día en misa, un día en misa, habitamos en misa cuando nos conocimos y saben por qué creen que nos conocimos, porque nos salimos de misa porque tanto el de ella como el mío estaban dando guerra, se portaron mal y nos tuvimos que salir un ratito de afuera, porque hay un área en la iglesia que es para los niños, cuando los niños están llorando, gritando y eso te sales ahí, y pues tiene puertas, no se escucha para adentro, así que ahí estábamos y ya nos empezamos a dar guerra y ya pues ahí fue cuando nos conocimos y bien suave, estuvo muy bien porque fue coincidencia pues ya que tenemos que ser amigas. Y sí, pues ya aquí a veces me invita ahí a su casa, yo la invito aquí a la mía, pues nada, pues vamos a buscar. Y le digo, ay, quiero sacarlos en el video. Y miren, allá está Aron. ¿Arrito? Aron, traviesa igual que Max, Aron. Y Camilita ya anda jugando con Max, Camilita. A ella le encantan los niños, ¿verdad Camila? Sí, ¿te gusta cuidar a Max? Ay, 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 ay. Mira, a Max le gusta jugar con Camila. Mira este tremendísimo, este tremendísimo. Este tremendísimo. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira cómo se mete en su forma tan nice de Max de comer. Gracias. ¿Ya acabaste papi? Todo bien. Ok. Max. Ay, ay, ay. Andale, con una huepi mojada. No, no, una toalla. Ops. Ay, no me gusta que me limpien. Ay, careful. Se cayó ahora, miren. Ahora que andaba aquí mi amiga y sus niños que se cae y se va con una silla. Le quedó verde ahí la frente. Miren el pedazote. Miren el pedazote de pizza que me voy a comer. Es una pizza. Es una pizza que se llama Chicago Style. Y está, miren, de gruesa. Esta es como unos dos centímetros de ancho, de grueso, pero aquí está como más de un centímetro de grueso. Súper grandota. Miren. Y este, ayer fuimos a comer, hay un restaurante de comida italiana y mi esposo tenía muchas ganas de esa pizza porque le encanta la Chicago Star. y, pues, la pedimos. Y sobró un montón porque es una pizza súper grande y gruesa, pues, yo me comí un pedazo nada más. Me amasqué que le dé aceituna. Y, pues, luego me quejo que por qué no lo adelgazo. Me adelgaza la panzota. No, lo que pasa es que en la mañana, ayer me comí un pedazo nada más cuando fuimos allá. Y ahora en la mañana... No. Cuando estaba aquí mi amiga nos comimos uno entre las dos. Ahí lo compartimos. Y ahorita me voy a comer otro más del espagueti. Pero, pues, ay, se me antojó. Que mi esposo comió y como que se me antojó. Y, pues, miren, hasta aquí ya les voy a despedir este vlog. Yo creo que hasta aquí lo voy a poner junto con el de ayer. Y, pues, les quiero pedir de favor que si les están gustando los videos que le den like porque esto ayuda para que más personas conozcan el canal y que lo vean. Que le den like. Denle like. Denle like. Y activen la campana de las notificaciones para que les llegue cada vez que yo subo un video a los que ya están suscritos. Y los que si alguno es nuevo, si es alguien que va llegando al canal, mi nombre es Claudia. Muchas gracias. Muy bienvenidos a este canal. Y espero que les guste. Si les gusta, suscríbanse. Denle like. Y activen la campanita de las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Mira, Max. Ay, Max. Ahí tienen aceitunas, ¿verdad, Max? ¿Quieres aceitunas? Ya. Ajá. Aceitunas. Otras. Otras aceitunas. Mi esposa ya lavando trastes. Para que vean, eh. No, nada de machismo aquí. Si hay unidad. Él me ayuda aquí en la casa a limpiar también. A lavar ropa. A lavar trastes. A todo. Nos vemos entonces. Bye, bye. Chau.